Muy buenas chavales, bienvenidos a mi canal y estamos en un nuevo vídeo de Hustle Castle para el canal Buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de este grandísimo juego para el canal Como siempre, muchísimas gracias por el apoyo que dais a todos los vídeos en el canal de Hustle Castle Muchísimas gracias por los likes, por compartir y por absolutamente todos los comentarios que siempre os leo Y contesto, o los que aún me parecen interesantes y todo esto, o a veces contesto absolutamente a todos Mil gracias, y bueno gente, hoy os traigo otro vídeo de esta sección que tenemos en el canal Que básicamente leo vuestros comentarios en directo en el mismo vídeo y sobre temas interesantes Y el tema de hoy es como conseguir básicamente los moradores de nivel 5, de nivel 4, de nivel 3, todo lo que necesitéis Básicamente hago este vídeo porque muchas personas, pues de que no sabéis esto, personas que pues de que habéis empezado hace poco en el juego de Hustle Castle Y es que cuantas más estrellas tenga tu personaje, mejor va a ser porque te va a dejar subirlo más de nivel, el nivel de combatientes Que es lo más importante para subir de nivel al personaje Por ejemplo, nivel 3, solo va, básicamente estrella de nivel 3, solo te va a dejar mejorarlo hasta nivel 60 Así que eso es un poco putadilla porque básicamente como yo ahora mismo solo tengo personajes de nivel 3 No voy a poder subirlos a más nivel, de más de nivel 60 porque necesito moradores de nivel 4 Entonces, ¿cómo conseguirlo? Básicamente los moradores, por si alguien no lo sabe, se consiguen en el salón juntas a una chica y a un chico Y básicamente te van a ir sacando moradores, hijos y los reproduces, se hacen pequeños, después se hacen grandes y básicamente después tenemos el morador Pues en este caso habría que poner moradores básicamente del nivel que mejores tengas Yo por ejemplo solo tengo de nivel 3 y de nivel 3 los tengo de nivel 3 porque no tengo ningún solo morador de nivel 4 Así que estoy esperando que estos de nivel 3 me reproduzcan uno de nivel 4 para ya poner al de nivel 4 aquí dentro Y que me reproduzcan más de nivel 4 y más de nivel 5 Pero bueno gente, más detalladamente vamos a irnos a vuestros comentarios Ya digo que es un vídeo de estos que me gustan hace en el canal que traje la idea básicamente de un vídeo anterior Y que creo que os gustó bastante Y vamos a irnos a mi último, a un vídeo pasado Y básicamente vamos a dar like, que no lo había dado a la gente, hay que darle like gente Muchas gracias por eso, 52 likes, eso es casi 900 visitas en este vídeo Y bueno, si queréis pasaros a verlo pues la verdad que fue un vídeo bastante bueno Y nos vamos a los comentarios porque os dije que me comentarais como conseguir los moradores de nivel más alto Vamos a irnos a la respuesta más básicamente votada Y dice Pilar Hola, para conseguir un morador de nivel 5 une a un morador de nivel 4 con un morador de nivel 4 Para conseguir un morador de nivel 4, un morador de nivel 3 y un morador de nivel 2 Ojo aquí a lo que nos ha dicho Pilar, de poner un morador de nivel 3 y un morador de nivel 2 Y le contestan, un morador de tu barracón de 4 estrellas con uno de 3 y hay más posibilidad de nivel 5 O sea, ojo a lo que dice aquí Laterios Gamer Y dice Pilar, sí, hay posibilidad de 99% que toque un morador de nivel 5 O sea, es que es muy difícil que toque un morador de nivel 5 Y no sé, me gusta esto, y perdonad porque está en vertical la pantalla Pero básicamente es de la única forma que puedo leer vuestros comentarios en directo Y bueno, básicamente esta estrategia de poner a un morador de nivel 3 y un morador de nivel 2 No lo había hecho nunca, o sea, nunca lo he hecho Así que puede ser que lo pruebe alguna vez porque puede ser que sea eficaz Así que lo haré Pilar, lo haré y lo probaré Básicamente por aquí hay más respuestas Más respuestas sobre básicamente lo de pagar en el juego Porque luego comenté en este vídeo por si queréis verlo Que la verdad es que está interesante Luego, un comentado de Fabián que me encantó que mirar todo lo largo que es Y vamos a leerlo porque me pareció muy interesante Y yo creo que le di like y corazón, como lo podéis ver Y pone, ¿Cómo conseguir moradores de nivel 5 estrellas? Mi experiencia, amigo, yo me dediqué a farmear moradores desde que puedo unirlos He visto niveles muchos más altos que yo con moradores hasta nivel 1 estrellas Por eso, básicamente quiero hacer este vídeo para que muchas personas que tenéis moradores de bajo nivel de estrellas Que básicamente los reemplacéis por moradores de más estrellas Mis consejos son los siguientes, aunque requieren mucha paciencia Y unos 3 días de conectarte a la hora en que los moradores dan a luz Junta uno de 4 estrellas con otro de 3 estrellas Hasta que te salga uno de 5 estrellas Claro, esto, si tienes uno de 4 estrellas Como yo en mi caso, que no tengo uno de 4 estrellas Estoy esperando que me salga uno de 4 estrellas Cuando te salga de 5 estrellas, si es posible Manténlo fijo en el punto de donde se juntan Y envía a todas las chicas de 3 a 4 estrellas Eso es importante Porque puede ser que tú piensas Hostia, me ha salido un morador de nivel 5 Voy a mejorarlo al máximo Voy a hacerme el mejor combatiente Pues no Hay que tranquilizarse Hay que meterlo al salón Y que vaya reproduciendo para tener todos a mejor nivel de estrellas Y entonces tener un mejor ejército Y es el consejo que os doy también en este vídeo Cuando salga de nivel 5, tal, tal, tal Así te saltan de 5 a 4 estrellas A medida que vayas teniendo mayor cantidad de 4 estrellas Elimina los de 3 estrellas o menor Y así hasta terminar solo con 4 y 5 estrellas Luego continúa haciendo lo mismo con el macho de 5 estrellas fijos Y empieza a enviar solo 4 estrellas de mujeres Cuando te salga una chica de 5 estrellas Elimina una de 4 estrellas, sexo o masculino Para hacer espacio para conseguir, para seguir farmeando 5 estrellas, un punto clave Aquí es que te salgan un 5 macho Para mantenerlo fijo Si te sale hecha a todos los machos Primero de 4 estrellas O menor para que puedas tener más mujeres De 3 o 4 estrellas Hasta que salgan todos de 5 Y así sucesivamente Actualmente tengo la capacidad de 30 personas en mi castillo Y todos son de 5 estrellas O sea, este jugador, como veis, parece bastante bueno O sea, todo lo que ha explicado aquí Me parece interesante Se le ocurre al comentario Muchas gracias por el comentario, Fabián Y nada, la verdad es que tiene razón Así que a todos los apasionados por Hashten de Casa A todos los que queráis, pues básicamente moradores Ahí tenéis la respuesta Y tenéis este vídeo por si queréis leer más Sobre estas respuestas Así que no, yo creo que estas dos respuestas Que nos han dado Pilar y Fabián Yo creo que resumen básicamente Lo que viene siendo el vídeo Y vamos, yo creo que ha quedado bastante claro Que hay que poner moradores Pues si queréis de nivel 5 Moradores de nivel 4 Moradores de 4 con 3 también he visto Que puede ser que es eficaz Y todo esto, gente Básicamente así podéis conseguir Los moradores de nivel 5 Y nada, en los comentarios Quiero que me digáis Pues qué opináis vosotros También si tenéis vuestras sugerencias Puede ser que si tenéis nuevas sugerencias Hago un nuevo vídeo sobre este tema No lo sé Depende de vosotros Así que chavales Dejádmelo en los comentarios También sabré que si me dejáis Ahora mismo en los comentarios Vuestra opinión Es que habéis llegado hasta este punto del vídeo Y entonces os daré like Os responderé sobre todo Porque habéis llegado hasta más o menos Más de la mitad del vídeo Así que la gente La verdad que muchísimas gracias Y voy a probar Solo que no tengo moradores de nivel 2 Creo Porque todos los moradores de nivel 2 Los he ido tirando Aquí tengo un morador de nivel 2, gente Pues mira, voy a hacer esto Voy a hacer esto Pin y pin Voy a probar lo que me ha hecho Pilar Quiero que en los comentarios me digáis también Si pensáis que lo que me ha hecho Pilar Es verdad o mentira Porque puede ser que me ha troleado Y no es así Pero vamos a probarlo Porque la verdad es que no me están sacando Llevo mucho tiempo básicamente Esperando que me salgan un morador de nivel 4 Con este personaje que tiene 3 estrellas Y con esa chica que tiene 3 estrellas Y no me está saliendo Así que voy a probar Este no lo he metido un par de veces Y si veo que no funciona Pues lo volverá a cambiar Porque yo creo que Un morador de nivel 3 Con un morador de nivel 3 Tiene más posibilidades Que un morador de nivel 3 Con un morador de nivel 2 Pero bueno, no lo sé Así que vamos a probarlo Y ya está Lo que pasa es que creo que A ver, para tener hijos No tiene que tener nada, ¿no? Bueno, realmente Voy a dejarle esto No pasa nada por dejarse, ¿no? Ahí está, le está subciendo ahora Tal y tal Y poco más Así que nada, voy a leer el clan Que está por aquí básicamente Hablando un poquillo Vamos a recoger todo esto Hoy tenemos una guerra Que aún no la hemos empezado Y tenemos básicamente Aún 9 días Para alcanzar este cofre Que ya lo comenté En el vídeo anterior Que también os invito a pasaros Que básicamente hablamos Sobre cómo conseguir Los mejores cofres En el clan Por si queréis pasaros Es el vídeo anterior Y bueno, gente Vamos Estamos casi al final del vídeo Bueno, faltan No sé cuánto quedará Un minutillos Vamos a hacer un par de invasiones Que las invasiones Sabéis que me gusta hacerlas Cuando básicamente No hay mucho que hacer Pues me hago un par de invasiones Y está chulo Así que vamos a haceros Un par de invasiones A ver si no podemos A ver si no gastamos hechizo Porque en estas invasiones No me gusta gastar hechizos Ya que, no sé Son facilillas Por así decirlo Y entonces Los hechizos cuestan de hacerse Y la verdad es que Da un poco de pereza Pero bueno, vamos a ver Vamos a ver Yo creo que Vamos a intentar hacerlas sin hechizo Yo creo que sí No creo que haya problema Así que venga Ahí está Uno de los magos Está muertísimo Espero que no le resucite Yo creo que no No le va a resucitar Ahí está Perfecto Reventamos a ese mago Y perfecto Ahí está Muertísimo gente Muertísimo Y bueno también Para la gente que apoye los vídeos Lo digo en este momento Porque sé que sois personas Que llegáis hasta estos puntos del vídeo Lo que os gusta realmente Mi canal Y Hasel Castle Básicamente Os doy las gracias Porque sabéis No tengo demasiado tiempo Para jugar Y para grabar Y entonces Le dedico tiempo Que debería estar estudiando O trabajando O descansando directamente Y se agradece cuando esas personas Saben de mi situación Y que saben que No tengo demasiado tiempo Y todo esto Y básicamente Da like a los vídeos Me deja comentarios positivos Y la verdad es que Estoy contentísimo Con el canal Estoy contentísimo Con este juego Tengo un montón de ganas De seguir subiéndolo Y ya tengo que Los 3 vídeos a la semana De Hasel Castle Lo voy a tener así o así 3 vídeos a la semana Que yo creo Que no está nada mal Incluso si puedo Ya sabéis que voy a traeros más vídeos Ya sabéis que son 3 de Hasel Castle Pero básicamente De otros juegos También subo Así que básicamente He hecho básicamente Mil veces Pero bueno Quería decirles que Gracias Y gracias Y gracias Y bueno Vamos a Vamos a terminar Una última batalla A ver si esta se Se regenera Se regenera O realmente Podríamos dejarlo ahí Y bueno gente La gente deciros Que dentro de poco Voy a hacer un vídeo Sobre la tienda La tienda del torneo Porque me habéis preguntado También sobre qué opino Sobre esto Y bueno básicamente Son comentarios Que se agradecen también De ideas Y básicamente Las tengo en cuenta Así que Voy a atacar al último Voy a atacar al último Voy a darle caña Hostia estoy pasando fuerte Me puede ganar gente Me puede ganar Y no quiero eso Es que aún está Reparándose Y bueno Vamos a atacar a este gente Como última batalla Así que no quiero Dejar el vídeo Más corto de lo normal Vamos a atacar a este Y nada gente Quiero que ahora mismo En los comentarios Me digáis vuestra opinión Ya digo sobre el tema De hoy Que yo creo que es un tema Bastante No polémico Pero si abierto Que pasa que muchos Tenéis vuestras teorías Como veis hemos leído Bastantes teorías En el canal Cada uno tenía su forma De verlo De moradores de nivel 2 Moradores de nivel 3 Moradores de nivel 3 y 3 Moradores de nivel 4 Nivel 3 Bueno Cualquiera tiene su teoría Así que gente Ya sabéis que yo no tengo Ningún morador de nivel 4 Así que decidme vuestras teorías Y como puedo conseguir Moradores de nivel 4 Nivel 5 Y esta es la mía Yo os he presentado Vuestras teorías Y esta sección Me ha gustado mucho De seguir leyendo vuestros comentarios En directo Que encima os gusta salir En el canal Y os saludo Y nada gente Muchas gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Y bueno Antes de también No podía botarle a este Podríamos darle a este También es cocinera Gente También es cocinera Hay casualidad Que casualidad A ver A ver Ahí está Me pongo a botarle esto Trajes creo que no tengo No sé que tengo No sé que tengo No sé que tengo A darle este que sea así Épico Y de esto No tengo mucha cosa Pero bueno Vamos a meterle Este mismo Así que Nada chavales Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Y matamos a este fantasma Ya Chao chao ¡Gracias!